ÉFESO, LA IGLESIA SIN AMOR Las siete cartas a las siete iglesias representan un mensaje completo del Evangelio a la Iglesia Cristiana Universal. Estas cartas constituyen la base para todo el libro de Apocalipsis. No solo son un retrato histórico de la iglesia del primer siglo, sino que presentan las diferentes etapas que atravesaría la iglesia hasta el tiempo del fin. La primera carta está dirigida a la iglesia de ÉFESO. ÉFESO significa deseable. La ciudad estaba ubicada en la desembocadura del río Caistro, frente al mar Egeo. Tenía uno de los mejores puertos del mundo y fue una importante ciudad comercial de la costa de Asia Occidental. También era un puerto de acceso a la provincia para los funcionarios romanos. Hoy la ciudad se encuentra unos ocho kilómetros tierra adentro, debido a la acumulación de depósitos de limo del río. Desde la desaparición del puerto en el siglo IV y con el paso del tiempo, la ciudad fue perdiendo importancia. Aunque en el momento en que se escribió el Apocalipsis, era un centro estratégico. En su ruina se han encontrado monedas grabadas con las palabras «el primero de los más grandes» y también «la primera y más grande metrópoli de Asia». Esta ciudad poseía una de las siete maravillas del mundo antiguo, el Templo de Diana, una estructura enorme y magnífica que posiblemente estuvo ubicada cerca del puerto. La ciudad también tenía otros templos dedicados a emperadores, así como la Biblioteca de Celso, la tercera biblioteca más grande del imperio, que pudo haber albergado hasta 12.000 rollos y cuya fachada aún se mantiene en pie. Éfeso fue bendecida por el ministerio de Pablo, Apolos, Timoteo y Juan, y probablemente fue el lugar donde la madre de Jesús vivió hasta su muerte, ya que se había confiado su cuidado a Juan. Debido a la importancia comercial y religiosa de esta ciudad, el trabajo que aquí comenzó se difundió rápidamente por el extranjero, convirtiéndose en un modelo para la iglesia del primer siglo. Éfeso recibe, quizá, uno de los mejores elogios que jamás haya recibido una iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Era una iglesia muy dedicada, y predicaba el Evangelio con fervor. En este momento, la iglesia mantenía celosamente su pureza doctrinal. Se les había vertido acerca de los lobos vestidos de oveja que entraban en la iglesia. También se elogia su perseverancia y trabajo incansables, pero fueron reprendidos por dejar su primer amor, tanto a nivel de iglesia como individualmente, así como por olvidar cuál era su prioridad, pues Jesús debería haber sido lo primero. Trabajaban arduamente para Dios, pero habían perdido su amor por él y por otras personas. Esta descripción de una iglesia doctrinalmente sólida, que trabajaba duramente para predicar el Evangelio, encaja con las características de la iglesia apostólica del siglo I. Este periodo de tiempo abarca desde el año 31 al 100 d.C., cuando muere el último de los apóstoles. Durante estos 70 años, la iglesia despegó gracias al fuego del Espíritu, que sí había iniciado en el Pentecostés. Este fuego ardía con fuerza, y ni siquiera había disminuido 30 años después, cuando Pablo escribe su carta a los Efesios. Sin embargo, la iglesia cayó en la indiferencia, y la misión de predicar el Evangelio pasó a ser una obligación y un deber, en lugar de un llamado impulsado por el amor. La única solución para el amor que se enfría es recordar la primera experiencia amorosa y no conformarse hasta conseguirla de nuevo. Jesús recuerda esta primera experiencia de amor y lamenta su pérdida, pero la culpa no es suya, es nuestra. Recordar este feliz estado de amor puede ayudar a generar el deseo de recuperarlo. Los que están pasando por una experiencia así, y la promesa para los que vencen, es que comerán del árbol de la vida. Puede que estés pasando por la experiencia de Éfeso. Quizá eres doctrinalmente sólido y ferviente a la hora de evangelizar, pero te has olvidado de por qué y para quién lo estás haciendo. Tal vez te hayas alejado de Dios y necesitas experimentar nuevamente ese primer amor. Ora a Dios y arrepiéntete, para que puedas volver a apreciar ese dulce y hermoso caminar con Él. ¡Gracias!